¡Gracias por ver el video! Televisión diferente Desde San Pedro, Zacatepeque, Guatemala Transmite TV San Pedro Televisión diferente Tenemos nuevos planes de internet Ahora Cabelnet te da más velocidad Contamos con planes desde 5 megabytes de velocidad Por 149 quetzales al mes Descúbrelos hoy Llámanos al 2470-4600 O escríbenos a nuestro WhatsApp 4393-0651 Cabelnet Te llegamos con fibra Para lograr tus sueños necesitas esfuerzo Trabajo y en quien confiar Por eso te seguimos apoyando Durante todo el mes de agosto Prestamos con el 1% de interés mensual Solicítalo en tu agencia más cercana Ecosaba es mi cofe Jofe Andrius Fabricamos pantalones, blazers, camisas Y todo tipo de uniformes formales y escolares Dirección 6ta Avenida B11-30 Zona 2 de San Pedro, Zacatepeques Teléfono 4139-8802 Nos especializamos en el buen vestir No hemos dejado de servirte Nos hemos reestructurado para darte un mejor servicio Y por tu seguridad Seguiremos desinfectando los billetes Seguiremos guardando nuestra distancia Seguiremos velando por tu salud Ven a visitarnos Habrá promociones especiales Mientras duren existencias Tu farmacia de confianza Por siempre Farmacia Belén Desde San Pedro, Zacatepeques Guatemala Transmite TV San Pedro Televisión Diferente Las vivencias Son todas las experiencias Que generan una historia Los sucesos Han confirmado nuestra fe Y las manifestamos diariamente Los hechos Son nuestra permanencia No solo temporal También sustancial La historia Devoción Música Tradiciones Y fe De los sanpedranos Y sanpedranas Abren expedientes En En Revivencias Acompañando a nuestra Iglesia Católica En Cuaresma Semana Santa Y Solemnidades De Religiosidad Popular Sean Bienvenidas Y Bienvenidos Acompañando a nuestra Y Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa extraordinario, para poder dar a conocer nuestras vivencias. Hoy, de una forma muy especial, poder dedicarle este programa a nuestra copatrona, a la Santísima Virgen Nuestra Señora del Rosario. Desde el interior del templo de nuestra localidad, lugar en donde se le brinda el culto, se le venera y sobre todo también en donde podemos apreciar lo que significa nuestra historia como católicos y también como vecinos de este municipio, San Pedro Zacatepeques, en el departamento de Guatemala. Le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula, Walfred Monroy. Walfred, bienvenido. Muchas gracias, Elcer. Un saludo muy especial a todos los amigos sanpedranos. Llegamos al mes de octubre, un mes de muchas bendiciones y por sobre todo de alegría también acá en nuestro municipio, ya que celebramos con mucha alegría, valga la redundancia, el festejo, ¿verdad?, hacia la Santísima Virgen del Rosario. Estamos fielmente para poder llevarles historia, relatos en lo que se refiere a este reportaje. Así es de que los invitamos para que se puedan quedar con nosotros y así encontrar vivencias de la copatrona, la Virgen del Rosario. Agradecemos de forma inicial a las distintas agrupaciones femeninas y también a la agrupación de jóvenes de Nuestra Señora del Rosario y muy especialmente al párroco, al padre Darío, por esa amistad y también por contribuir grandemente al desarrollo de este programa. Sin más, vamos a darle así paso y a ustedes la cordial bienvenida para que puedan disfrutar de este programa extraordinario que dedicamos a María Santísima, nuestra copatrona, la Virgen del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y esto es Entre Vivencias. Entre Vivencias. Existen distintas formas de poder crear ese acercamiento con María Santísima. Uno de ellos es a través de poder rezar el Rosario. Ella misma nos hace esa invitación, pero conozcamos específicamente cómo se desarrolla la devoción al Santísimo Rosario de María. Hablar de la devoción del Rosario es hablar también de su fundador, Santo Domingo de Guzmán, a quien según la tradición se conoce, la Virgen se le apareció dándole un rosario. Se funda la orden de los predicadores y con ello se expande esta devoción por todo el mundo. Alcanzando su máximo, alcanzando su máxima expresión de fe, el 7 de octubre de 1571, donde se dio una guerra entre los moros y los cristianos que invadían Roma y con ello peligraba la fe. El Papa de ese entonces les pidió a todos rezar un rosario y esa fue la batalla naval de Leopanto. A partir de ahí y al concluir esa batalla, se consiguió el triunfo a través del rezo del Santo Rosario, instituyéndose ahí la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que con el paso de los años pasó a llamarse fiesta de Nuestra Señora del Rosario, como actualmente la conocemos hoy en día. Nuestra Señora del Rosario 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 Nuestra Señora Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora del Rosario ¡Gracias por ver el video! 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 parroquia, ¿verdad? Como prueba de que sí hubo una cofradía dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Lamentablemente, a lo largo de los años se ha perdido el en sí servicio que tenía la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Pero ahora es momento de poder conocer qué tanta incidencia tenía o qué tanta importancia tenía en años antiguos la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, según tenemos conocimiento en los años antiguos, la cofradía de la Virgen del Rosario era una de las instituciones más sobresalientes, ya que manejaba el capital mayor a comparación de otras cofradías. De igual manera, contaba con estancias de ganado vacuno que enriquecían el patrimonio de dicha cofradía. Era una cofradía realmente que contaba con diferentes celebraciones, tanto como la celebración principal o patronal, podríamos llamar, de la Virgen del Rosario el día 7 de octubre, como la celebración de la octava del Rosario, que eran ocho días siguientes al 7 de octubre. De igual manera, contaba con celebraciones importantes dentro del calendario litúrgico de aquellos años, como lo era la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen, la Anunciación, que es el 25 de marzo, la fiesta de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, como la fiesta de la presentación de la Virgen en el mes de noviembre. Fiestas que definitivamente entronaban o se entronizaban con las fiestas alusivas algunos misterios del Rosario y que era parte de las celebraciones de esta cofradía. Ciencias del Rosario ¡Suscríbete al canal! 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 Las agrupaciones femeninas que celebraron, los consejos se llamaron y seguían todos los que se pueden organizar. Cuando se convirtió en la revista, se quedó para dos años, pero después de dos años, se quedó en la paz, se quedó en la creación, no seguían, gracias a Dios, los problemas. Se ven, no seguían, se quedó cada año, en toda la vida. Cuando se convirtió en la revista, se quedó en la revista, se quedó en la revista. Entonces en el año 1997, se dijo a su padre José Guensislava, se consideró en la revista y se quedó en la presión. Los sinditos no llegaron a votar, no llegaron a existen ahí, sino en la pulse, no se quedó en la religión. Luego, después de dos años se quedó en la angustia. Pero después de su padre, se quedó en laстве de la imagen, después, ella empezó a seguir otro lugar, mejor, la burguesía se quedó en la G一個. Pero si es una oportunidad, bien alegre, porque lo que habíamos visto es que me detenía antiguamente, pero gracias a Dios, yo estaba contenta, con la chuchita, con la mosquilla, con la comida, 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 La iglesia de los niños que han sido en el grupo, estas personas estaban en la iglesia. Entonces, se nos llevó a sufrir. Por eso, nos dejó en los niños que nos quedó en la iglesia. No nos dejó en el casa. En la iglesia, nos dejó en la iglesia. En el hospital, nos dejó en el hospital. Nos dejó en el hospital. pero más antes pues que hay que poner más mayores, más de la devoción, más colaborar. Esto es decir, seguir difundiendo con el Vila Shuaqamaya, ya siempre, en activa, en la ciudad de Cán, cualquier cosa, porque yo no estoy en cuenta, pero como no estoy en cuenta, entonces ya siempre está activo. Y no estoy en cuenta, pero yo no estoy en cuenta, pero yo no estoy en cuenta. No estoy en cuenta, pero no estoy en cuenta. ... Cuando había mayordomo, el último mayordomo fue don Raimundo Mutz, que descansen en paz. El primer tenancia fue don Isidra Kiuch, el segundo tenancia doña Tibuste Archila. Ellos son los últimos que estuvieron en la cofería. En ese tiempo se celebraba el día 6 de la noche de las procesiones, y bien alegre, con bombas y cuetes, y hasta hay música, antiguamente. Terminó eso cuando ya no hubo cofería en la acción católica, y agacharon a la Virgen, se fue con uno de los miembros. Y ahí ya vino el Monseñor Gil Blanco, cuando el Consejo Parroquial agarró la Virgen para celebrar. Entonces en ese tiempo, Monseñor Gil Blanco dijo que, agrupación, también dijo que Florencia Picholá, hicieron como vota, a ver quién le toca a la Virgen llevar en el del Consejo. Florencia Picholá echó un año a la Virgen de su casa. Entonces ya el segundo año, el Consejo ya no dio, se quedó en la parroquia. Ahí en ese tiempo, en el 1996, cuando se eligió, dijo, ya está el Parco Osego Estentlado, y fue cuando nombró, dijo que el Consejo Parroquial ya no va a celebrar, por motivo que van a ser el complejo parroquial. Entonces ya dijo el Consejo, mejor que ya no, entonces fue el Padre, dijo, el Padre nos llamó a las agrupaciones, de todas las agrupaciones que había, son seis agrupaciones, llamó la Agión de María, Acción Católica, Renovación Garismática, Inmaculada Concepción, Víje de Dolores, a su grupo juvenil, y eso nos hubo seis agrupaciones. En eso nos llamó, nos fuimos a la reunión con el Padre, cuando se eligió este, pues dijo que, ahora lo vamos a elegir, a ver quién se va, ustedes van a hacer cargo de dos años, nos dijo el Padre, para que puedan celebrar, porque los señores del Consejo ya no van a poder, porque van a hacer el trabajo del complejo, dijo. Bueno, ahí estamos, no podemos decir que no. Yo, en ese año, 1996, fue cuando se eligió esas seis agrupaciones, pero ahorita ya solo somos cinco agrupaciones las que estamos activos. El año pasado todavía estuvimos todos activos. Ahorita no estamos todos, porque ya por la situación que estamos en este, entonces no están todos, pero gracias a Dios, que ahí estamos bastante, pues, alegres con la Virgen. Y, entonces, ya cumplimos 24 años, el 9 de agosto fue cuando nos llamaron, nos llamaron el 9 de agosto fue cuando nos llamaron, entonces ya, ya, ya muy poco tiempo también cuando nos dijeron que tuvieron que celebrar la fiesta, pero solo grupo de mujeres, tuvimos ahí alegre, ya hay unos que ya fallecieron, fallecieron Encarnación Tepeu, Consuelo Tunche de Buche, que ellos son muy activos, y Domingo, Dominga Chuyá de Subiuj, Inés Pineda, ellos son los que nos animaban, decían, bueno, ya que el padre, a usted le tocó la chibolita por ser coordinadora, pero usted no tenga pena, nosotros te apoyamos en todo momento, me dijeron. Y, gracias a Dios, así estuvieron, y ya, ellos ya fallecieron, ya se fueron, pero de ahí, gracias a Dios, ahora tenemos el grupo de jóvenes también que nos están apoyando mucho, porque uno ya no es, antes era diferente, ahorita era diferente, el grupo de jóvenes nos están ayudando bastante para arreglar ando, para hacer adorno del atro, adorno de todo, tenemos el grupo de jóvenes. ¡Gracias! 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 En algunas oportunidades hubiese sido bastante interesante poder presenciar cómo era el movimiento o poder experimentar también las actividades que se fusionaban en la cofradía antigua de Nuestra Señora del Rosario. Pero acá estaremos precisando desde cuándo es que ha desaparecido esta misma cofradía y que a pesar de que en la actualidad es inexistente todavía deja rasgos importantes y también detalles muy únicos que en la actualidad se recuerdan con mucho cariño. El conocimiento que se tiene, la cofradía del Rosario se disolvió en los años 80. No se tiene un dato exacto de la fecha y desconocemos el motivo por el cual se disolvió. Una de las causas podría ser la falta de participación de las personas al estar dentro de ellos. No lo estamos asegurando pero podría ser una de las razones. Parte de las pertenencias de la Virgen del Rosario están en el interior de la casa parroquial. También podemos hablar de las coronas de plata que son netamente coloniales que cada una de las coronas vienen con repusijos alucinados de la época dominica que nos damos a concluir que son de las épocas más antiguas. También podemos hablar sobre las varas y las insignias que utilizaban los mayordomos y las tenanzas que le servían a la cofradía en ese tiempo, que por ahora están resguardadas en el interior de la casa del templo parroquial y que salen a procesionarse en las festividades del 10 de octubre. Así mismo podemos hablar de los huipiles de la Virgen que son joyas antiguas que ahora no se utilizan pero que aún se conservan. También podemos hablar de los listones, de las capas de ellas que son patrimonio para la Virgen y para cada uno de nosotros de San Pedrano. Y que para nosotros tiene un valor muy significativo como agrupación de jóvenes de Nuestra Señora del Rosario. Este año 2020 ha sido un año muy significativo a través de nuestra historia. El mes de octubre ha llegado y cómo es que realmente celebraremos este mes para poder dedicar a nuestra copatrona la Virgen del Rosario. Conozcamos en esta oportunidad cómo se ha venido evolucionando desde el año 2015 en el que se inicia también una celebración totalmente distinta pero siempre con la alegría, siempre con esa fe puesta en la Virgen del Rosario. Quédense con nosotros en este espacio. El grupo de jóvenes nosotros iniciamos el apoyo hacia las agrupaciones femeninas a partir de ese año. Pero realmente podríamos decir que los cambios y hago mención especial a las agrupaciones femeninas iniciaron en el año de 1996 con la fundación de las mismas por parte del padre párroco de aquel entonces, José Güenceslao Santizo. Él le dio un auge especial con la fundación de esta agrupación y pues en los años posteriores a 1996 era una celebración bastante grande, bastante festiva que se tuvo la oportunidad de ver en varias ocasiones en las calles para la fiesta del Rosario a la imagen del altar mayor. A partir del año 2015 iniciamos a darle una faceta un tanto distinta ya que en nuestro medio se acostumbra los conciertos de música sacra, especialmente de marchas fúnebres. Pero en el año 2015 decidimos en las vísperas de la fiesta del Rosario poder donarle, poder homenajearla, mejor dicho, con un concierto de música festiva, especialmente zones y alabados para alegrar las vísperas de la fiesta del Rosario. Realmente fue una experiencia bastante bonita, hubo aceptación de parte del parro con funciones de aquel año como de igual manera de las agrupaciones femeninas y del pueblo que nos acompañó y participó esa noche, ¿verdad? Una noche bastante especial y pues desde ese año hemos tratado de darle mayor relevancia a esta fiesta que podríamos decir que en el ideario San Pedrano era una fiesta más, pero queremos rescatar esa devoción, ¿verdad? Esa devoción que nuestros antepasados le profesaban a la Madre de Dios en esta educación que como sabemos en la historia ha sido muy especial para este pueblo San Pedrano. Creo que para ambos grupos podríamos decir, pero vamos a empezar a desglosar a las agrupaciones femeninas, ya que como comentaba hace un momento las agrupaciones femeninas se fundan en el año de 1996 con la finalidad de celebrar la fiesta de octubre. Estas agrupaciones en su momento fueron conformadas por Legión de María, Congregación Legión de María, la Acción Católica Femenina, Renovación Católica Femenina, la Hermandad de la Virgen de Dolores y el Coro Juvenil, perdón, el Grupo Juvenil de la Asunción que en aquellos entonces formaba parte de esta agrupación como también de la Sociedad de la Inmaculada Concepción. Dichas agrupaciones son las que por años han celebrado a la Santísima Virgen y reciben el nombre para el mes de octubre de agrupaciones femeninas, es decir que para esta época se unifican con el fin de celebrar a la Santísima Virgen. Con el grupo de jóvenes pues ha sido una experiencia también bastante especial, ya que a lo largo de los cinco años que llevamos en apoyo a las agrupaciones femeninas hemos tenido experiencias bastante especiales. Tal vez podría mencionar que entre las vivencias extraordinarias han sido los momentos en que hemos visto descender, procesionar a la imagen del altar, ya que como lo comentaba ellas tuvieron en los primeros inicios de su trabajo en la parroquia la oportunidad de procesionar a la Virgen a finales de los años 90. Realmente experiencia que nosotros nunca tuvimos hasta el año 2017 que el 8 de enero pudimos ver a la Santísima Virgen en las calles con motivo de la restauración del techo del templo. Realmente fue una experiencia bastante bonita el retorno de la misma hacia el templo parroquial y de igual manera el 6 de enero del año 2019 cuando ella se entroniza por primera vez al retablo mayor en donde actualmente se venera. Y no digamos las propias actividades del mes de octubre en donde el compartimiento entre diferentes grupos, las anécdotas, las propias vivencias han hecho de la participación de ambos grupos algo bastante especial, muy motivador para seguir trabajando y seguir expandiendo principalmente la devoción del Santísimo Rosario. Dos finalidades son las que nos unen ¿verdad? Tanto como la parte tradicional, la parte histórica que queremos rescatarla como la parte devocional ¿verdad? Que en algún momento deseamos ver para los meses de octubre este templo lleno ¿verdad? abarrotado, visitando en ese mes especial a la Santísima Virgen y de una manera especial ¿verdad? poderle darle el uso debido al retablo mayor que podemos ver que podemos tener ese contacto cercano con ella pero esperamos en Dios en futuras oportunidades poder tener actividades muy especiales en torno a nuestra devoción que tanto queremos como es la Santísima Virgen del Rosario. Principalmente un agradecimiento a Dios que nos concede la oportunidad de estar acá, a ella que nos ha dado la oportunidad de servirle a las agrupaciones femeninas por la confianza, al párroco que nos permite poder estar acá en estos momentos por la confianza de igual manera y a ustedes que se han dado a la tarea y se han entusiasmado por conocer acerca de esta devoción tan importante para nuestro municipio. Definitivamente nos ha tocado vivir un año bastante difícil en donde nuestras prácticas de fe se han limitado bastante pero confiamos en Dios en que muy pronto podamos salir y manifestar estas prácticas tan especiales. Una invitación al pueblo católico en general, especialmente al pueblo católico San Pedrano para que no perdamos nuestra fe. Al contrario, en este mes de gracia y en este mes especial mantengamos un momento de oración y podérselo dedicar desde la comunidad de nuestros hogares, desde esa iglesia doméstica y poder elevar una oración a Nuestra Señora del Rosario y pedir la intercesión de ella para el cese de esta pandemia que estamos viviendo. Realmente han sido experiencias bonitas las que hemos vivido en años anteriores. Quizás este año, el día 7, la Virgen no saldrá a bendecir a su pueblo pero por fe sabemos que nos irá a visitar. Realmente es un pueblo mariano, lo hemos podido comprobar. Hace falta acrecentar nuestra devoción, pero definitivamente en los últimos años la fiesta del Rosario ha sido una verdadera fiesta mariana gracias a la participación de todo el pueblo, de las cofradías, de las personas que se han acercado donándonos pólvora del entusiasmo que cada uno ha puesto al adornar sus hogares, al hacer una pequeña alfombra y quizás este año nos hará falta eso pero porque sabemos que la Madre desde el trono en donde se encuentra actualmente nuestra parroquia está irradiando todo tipo de bendiciones para cada uno de nosotros para que estemos bien y que le podamos pedir a ella la salud y la vida para el próximo año estar acá en el interior del templo y poder ofrendarle ese ramo de rosas que es el rezo del Santo Rosario. ¿Qué tal hermanos? Gusto en saludarlos. Hoy estamos celebrando en este tiempo del mes de María, en este mes mariano nuestra devoción más grande que tenemos que es el rezo del Rosario que nos anima y nos recuerda que somos hermanos. al hablar de María hablamos de una madre, no somos huérfanos y también nos recuerda que ella nos acerca siempre a Jesús. El consejo más grande que ella nos dio es hagan lo que Él les diga y esto lo tenemos que hacer todos los días acercarnos al Señor, amarle intensamente y eso nos hará buenos ciudadanos, buenos cristianos y lo que necesita nuestro tiempo un buen testimonio de día, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. El buen cristiano tiene ese significativo acercamiento hacia su imagen de devoción. Así encontramos a cada uno de nuestros hermanos en distintos aspectos. unos lo hacen a través de la música. Así encontramos a los compositores que por sobre todo impregnan ese buen deseo, esa devoción, esa mirada hacia María Santísima y lo vamos a apreciar en esta oportunidad. Así es de que les presentaremos datos históricos de cómo realmente un músico sanpedrano realiza esa bella inspiración hacia nuestra venerada Virgen del Rosario. Es como darle un regalo a nuestra madre, ¿verdad? He tenido la bendición de poder realizar obras, ¿verdad? Y cómo no regalarle algo al talento, pues que ella también intercede por cada uno de nosotros, ¿verdad? En este caso, acá la Virgencita, pues la devoción ha crecido bastante, ¿verdad? Y pues, como dicen, ¿verdad? Es la fe de cada quien el que mueve montañas, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo pues le tengo bastante fe a la Virgencita, ¿verdad? En sus diferentes advocaciones, ¿verdad? Y pues he tenido la oportunidad de regalarle unas composiciones y pues ahí sí que ahí están sonando las diferentes composiciones, tanto alegres como fúnebres, ¿verdad? Experiencias muy bonitas, ¿verdad? Y podría hablar de este caso, ¿verdad? En el momento en que yo compuse el Zoom Nuestra Señora del Rosario, pues a la hora de entregar las partituras se me hace la invitación a pertenecer al grupo, ¿verdad? Y pues es una dicha para mí, ¿verdad? Poderle servir a la Virgen, no solo en el sentido musical, sino ya servirle en el sentido espiritual también, ¿verdad? Trabajar para ella, esa satisfacción que a uno le queda después de cada actividad, ¿verdad? He tenido la oportunidad de dirigir la banda de la Virgen del Rosario por algunos años y para mí, pues, es una dicha, la verdad. Unos lo toman como trabajo, otros lo toman como bendición, ¿verdad? En este caso, pues, personalmente he recibido muchas bendiciones de nuestra madre, ¿verdad? Y cómo no, seguirle sirviendo, ¿verdad? Hasta donde Dios diga, hasta aquí nomás, ¿verdad? Y pues, de igual manera con María en diferentes vocaciones de Concepción, Asunción, ¿verdad? Virgen de Dolores, pues he tenido experiencias muy buenas, ¿verdad? Pero podría decir que con Nuestra Señora del Rosario, pues, ha sido más el apego que he tenido durante los últimos años, ¿verdad? Llegué un tiempo donde tenía la bendición de trabajar todos los fines de semana, ¿verdad? Y, pues, por lo mismo me tuve que ausentar del grupo, ¿verdad? Y colaboraba desde fuera, ¿verdad? Pero ya en este año, pues, que por lo mismo la pandemia, pues, todos en casa, ¿verdad? Entonces ya organizé un poco más mi tiempo y ahí estoy con los jóvenes del Rosario nuevamente, ¿verdad? Están activando para trabajar para Nuestra Madre, ¿verdad? Como no podemos vivir la actividad como hemos venido, pero se puede, pues, seguir así espiritualmente Y al mismo tiempo, pues, rezando el Santo Rosario en nuestras casas Porque el Padre, eso fue lo que nos dijo, si no se puede hacer aquí, pero cada quien que lo rece todo el mes en sus casas Entonces yo, pues, más que todo, animo a todos que recemos el Santo Rosario Solo así también con la intercesión de Nuestra Madre, ¿verdad? Esta enfermedad se puede alejar, porque ya que con ella todo es posible Sabemos que ella es la que interceda por todo Entonces, si le tenemos fe a ella, pues, pidiéndolo mucho por todo lo que está pasando Yo sé que esto se va a desaparecer, pero también nosotros tenemos que luchar Entonces, pues, yo, pues, más que todo, animo a todos que hagamos una lucha de rezar todos los días Yo sé que no es fácil, porque lleva su tiempo Tenemos que apartar nuestro tiempo para que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Pero haciendo un sacrificio, yo sé que todo es posible para poder salir adelante a través de esta pandemia Amigos televidentes, hemos enriquecido nuestro conocimiento a través de todas las palabras que nos han brindado el Grupo Voluntario de Virgen del Rosario Queremos agradecerles profundamente a cada uno de ellos, a las distintas damas también que han desarrollado Es prácticamente un trabajo muy especial para este mes de octubre, para poder así llevar esta festividad Ya que tendremos, entre distintos aspectos, algo muy especial para poder encontrarnos con la fe y la devoción hacia la Virgen del Rosario Amigo Elzer, hemos conocido algo muy especial y lo transmitimos a través del programa Entrevivencias Así es, Walfred, de manera más especial diría yo, es que este 2020 la celebración es totalmente distinta Desde casa, desde una distancia físicamente lejana, pues es como vamos a estar o como vivimos estas celebraciones Y este año sin duda alguna también marca historia, ya que la Virgencita del Rosario, como tradicionalmente le decimos Nuestra compatrona de manera extraordinaria no pudo salir a las calles en su tradicional procesión Pero queremos que a través de este material usted pueda enriquecer sobre todo esa fe, esa devoción, ese cariño que todas y todos le tenemos a nuestra queridísima Virgencita del Rosario Así que la invitación para que desde su casa, desde donde pueda ver este programa, pues eleve usted una oración especialmente por su vida, por su familia, por nuestra comunidad sanpederana, por nuestro país y también por el mundo Que necesita mucho de Dios, de nuestro amado Jesucristo y también de María Santísima Ella es la que nos conduce también a Cristo y de esa forma nosotros poder tener esa paz y también esa tranquilidad que anhela Así que sin duda alguna una experiencia especial también, verdad, Walfrey, en este programa que no de Valde le hemos denominado vivencias con la compatrona Posiblemente sean mucho más estas vivencias porque en realidad fue un trabajo arduo el hecho de ir a recopilar también toda la información de esta Pues sabemos perfectamente que hay mucha, 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 mucha información, pero esperamos que algo usted haya podido captar y lo pueda retener en su mente y especialmente lo pueda retener en su corazón Ahí muy cerca de María Santísima, de nuestros santos patronos también, San Pablo y San Pedro y también el centro de nuestra parroquia, el Santísimo Sacramento del altar En donde podemos encontrar esa paz y también esa tranquilidad, Walfrey En un nuevo encuentro estaremos por acá saludándoles a cada uno de ustedes, muchas gracias de veras por este tiempo que nos brindan en su casita Sabemos de que todos están realmente pendientes a lo que se realiza acá en nuestro municipio Y hoy les llevamos vivencias de la Virgen de Rosario Gracias, un abrazo fuerte para todos y será en una nueva oportunidad cuando nos encontremos entre vivencias Hay mucho por contar, revivir y compartir, pero será en otra edición, hasta acá su programa, entre vivencias Cuaresma, Semana Santa y solemnidades de religiosidad popular en San Pedro Zacatepeque, Departamento de Guatemala Apagamos nuestros micrófonos y que nuestra fe fortalezca nuestras vidas Hasta una próxima Desde San Pedro Zacatepeque, Guatemala Transmite TV San Pedro Televisión diferente